Bueno, hace poco terminé una partida con mi amigo Camilo y pues, 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 pues me dijeron que había subido a plata, dice, estaba en bronce, no sé si es como alguna liga o algo así. Eh, 2388, estoy en este clan, pero me parece como que fuera inactivo, nadie me ha escrito, no he visto nada, no sé cómo meterme a otro clan. Entonces, 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 pues, nada, estamos practicando. Estamos practicando, a ver si nadie me ha enviado. Estos amigos no los puedo aceptar y no sé por qué. Entonces, bueno, aquí voy jugando con esos converse que se ven buenos y se ven bonitos. Vamos, vamos a activar el audio. Y pues, vamos a crear más. Entrar exitosamente. Andamos los mismos zapatos. Y aquí vamos. La nueva partida. Tenía como una lata en la cabeza hace poco, pero... En la cabeza hace poco, pero... Seguir a... Seguir a... Seguir a... Amigo, levántate. Amigo, levántate. Vamos a la vuelta. Victoria. Bien. Ya no llegué a tiempo a ayudarte, amigo. Perdona. Gilmar. Juliana y Sebasti. Ya están de frente. Oh, no compré nada. Estás con... Y aquí vamos. Hoy siempre corre. Siempre dispara el arma. Al parecer es cuando toco el joystick. Sí. Sí. Escondido ahí, no nos sorprende a todos. Hoy. El punto. Sebasti. ¿Dónde está Sebasti? Uy. Aguanta. affordable. Y ahora. Está. No. 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 Gracias. ¿Para dónde dejamos? ¿Por qué te vas? ¿Qué es esto? Victoria, ¿ah? ya no hay nadie vamos a equipar ahora no se si elijo bien siempre pero esta no me gusta bastante no se escucho bien no se si tengo que usar audio no se escucho bien 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 ¿Qué es lo que pasa? Julián es un crack, una cracka. Vatila está tóxico, bien, kíl. Arvíló. Negríbarún. No, no, no. No, no. Þetta esni að mekita de lafna. Það þú fór að má lentur. Það er það. 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 ¿Quién dispara? ¿Quién? Buena partida. ¿Quién? 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 qué divertido aquí me dice que puedo cobrar eso pero tengo que actualizar y 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 Ya lo voy a leer